Como tantos otros centros educativos, también la Escuela Familiar Agraria ha tenido este año una fiesta de fin de curso, aunque no ha sido en el propio centro, sino en el Auditorio Municipal. De este modo se producía la ceremonia de graduación que no pudo realizarse el curso anterior por la situación sanitaria. El año pasado, por los motivos que todos sabemos, no pudimos celebrarlo, y hoy es un día de mucha alegría. Y sobre todo, ver tanta gente ha sido costoso y agradecemos como siempre al Ayuntamiento que nos ceda el Auditorio para poder tener esta clausura de curso, en la que todo el mundo viene con mucha ilusión, aunque vengamos con la mascarilla que no nos gusta a nadie, pero bueno, ya está, es lo que toca y a celebrarlo. El concejal de Educación, Mariano Cuartero, acompañó a la alcaldesa a este acto académico de fin de curso, agradeciendo a la EFA Elgamonal su colaboración durante las primeras fases de la crisis sanitaria, cuando se cerraron las escuelas y colegios, pero en este caso el centro se pudo utilizar como alojamiento provisional para los profesionales de la sanidad que vinieron a reforzar las plantillas hospitalarias o que no podían volver a sus domicilios para prevenir los contagios de la primera ola. Prestándonos, incluso cediendo el propio espacio de la EFA para ponerlo a disposición de los sanitarios que vinieron a trabajar en el Hospital Mancha Centro y ayudarnos como alojamiento. Por eso yo creo que es importante que los jóvenes, cuando se están formando, no solamente adquieran conocimientos de las áreas o de las materias que estudian, sino que también aprendan valores y un poco eso es lo que quería transmitirles en la tarde de hoy, que es fundamental efectivamente trabajar todos juntos cuando las cosas están complicadas. En esta ceremonia de graduación se realizaba un reconocimiento a los profesionales de la sanidad del Hospital General, donde muchas alumnas de la EFA realizan sus prácticas. Como el año anterior no hubo acto de fin de curso, esta vez se invitó también a las graduadas del curso 2019-2020, más de 90, aunque muchas de ellas no pudieron asistir porque ya están trabajando. En total se graduaban 200 alumnas de los diferentes cursos, entre ellos uno nuevo de cuidados auxiliares de clínica.